Salmo 88 Oh Señor, Dios de mi salvación, día y noche he clamado en tu presencia. Llegué mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor. Porque mi alma está llena de angustias, y mi vida se acerca al sepulcro. Soy contado entre los que descienden a la fosa. Soy como un hombre que no tiene fuerzas. A la deriva entre los muertos, como los muertos que yacen en el sepulcro, de los que ya no te acuerdas, y que son cortados de tu mano. Me has puesto en el hoyo más profundo, en tinieblas, en las profundidades. Pesa sobre mí tu ira, y me has afligido con todas tus ondas. Has apartado de mí a mis conocidos, me has puesto por abominación para ellos, estoy encerrado y no puedo salir. Mi ojo se envejece a causa de la aflicción. Señor, cada día te he invocado, he extendido mis manos hacia ti. ¿Harás maravillas por los muertos? ¿Se levantarán los muertos y te alabarán? ¿Será declarada tu misericordia en el sepulcro? ¿O tu fidelidad en el lugar de la destrucción? ¿Serán conocidas tus maravillas en las tinieblas? ¿Y tu justicia en la tierra del olvido? Pero a ti he clamado, oh Señor, y de mañana mi oración llega delante de ti. Señor, ¿por qué desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? He estado afligido y a punto de morir desde mi juventud, sufro tus terrores, estoy angustiado. Número 16 ¿Tu furor de ira ha pasado sobre mí? Tus terrores me han cortado. Me rodearon todo el día como agua, me envolvieron por completo. Amado y amigo has puesto lejos de mí, y a mis conocidos en tinieblas.